Los hechos se registraron en Palmares de Pérez Celedón, un vehículo liviano fue consumido por las llamas como vemos en estas imágenes. Los hechos, según el reporte del Cuerpo de Bomberos, se dieron minutos antes de las 3 de la tarde de este jueves. La unidad M27 de Bomberos de Pérez Celedón atendió la escena. Las razones del siniestro no están claras. Ninguna persona resultó afectada.